Como dicen, la mejor manera de lograr un objetivo es paso a paso o de a pequeños objetivos, nadie agarra y se come una fucking pizza de un solo bocado ni tampoco agarre y se corre un fondo y termina una maratón Es más, hace poco vi un video muy pero muy interesante en que ponían a gente normal a correr a la velocidad que corren los fucking maratonistas y no terminan durando ni un minuto, un minuto y medio, así que para tenerlo en cuenta Igualmente tampoco era para tenerlo tan pero tan en cuenta pero, que se yo, video interesante Entonces por qué, por qué, por qué teniendo esto en cuenta si querés agarrar y ganar masa muscular como un fucking vikingo que se está preparando para la guerra, se está preparando para el invierno vas a hacer las cosas de otra manera Para aclarar, acá vamos a estar hablando de ganar masa muscular de la manera más prolija y limpia posible El bro style y el dirty bulking se lo dejamos para personas que tengan ganas de no aprovechar tan pero tan bien su tiempo y lograr los mejores objetivos en el menor tiempo posible Está perfecto, es una etapa que creo que todos la deberían vivir Pero bueno, acá vamos a hablar de hacer las cosas chetas y prolijas Porque es verdad, todos pueden agarrar y comerse tres platos de fideos pero pocos pueden agarrar y crearse todo un plan de alimentación totalmente calculado para lo que necesitan y seguirlo encima día a día todos pueden agarrar y rebolear mancuernas como desaforados en el gimnasio como unos packing de mentes pero pocos pueden agarrar y toda esa energía, toda esa explosividad ir llevándola de a poco, usarla para ir mejorando semana a semana, mes a mes todos los pesos, las repeticiones, venir anotando todo, siguiendo toda una rutina básicamente entrenando y comiendo de cheto así que para ganar masa muscular de la manera más prolija y limpia posible hay varios pasos pero los resumí en los cuatro más importantes que tenés que tener en cuenta obviamente por un lado tenés lo que serían los entrenamientos y por otro lado lo que sería todo tu progreso físico así que amigo mío, para dominar tus ganancias musculares vas a tener que tomar una decisión cómo dominar tus entrenamientos paso a paso o cómo dominar tus progresiones físicas paso a paso nos vemos en la Matrix